Por cierto, una pasadita ahora que estaba escuchando la columna de Joaquín López Óriga. Este gobierno se escandaliza de que una ministra de la Suprema Corte de Justicia no se levante cuando no hay protocolo que señale que deba levantarse una dama a la hora que llega un presidente a un evento. Les molesta eso y no les molesta que una ministra de la Suprema Corte de Justicia plague su tesis. O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿qué pasó? De veras tenemos algunas sensibilidades, de veras, qué mal estamos. Y lo malo que esto es una señal a la economía, es una señal al país. A ver, mantén a la ministra y ahora dirle a un alumno de la universidad que no plague tesis, por favor, no plague tesis, porque, ah, si no me digas, ¿y a qué, y a qué? ¿No? O sea, ¿cómo les argumentas? Pero bueno, a ver, Federico, mini recesión, corta y poco profunda, corta en tiempo y poco profunda. ¿México se escapa de enfrentar la recesión? Bueno, va a ser inevitable, claro que nos va a pegar. Yo creo que sí hay que prepararse para esa circunstancia, ¿no? Además, bueno, pues obviamente también la política monetaria del Banco de México contribuye hacia esa dirección. Sin embargo, si la, entre más breve y menos profunda sea la recesión en Estados Unidos, pues obviamente eso también se va a reflejar en México. Aunque siempre tradicionalmente sabemos que las recesiones en México son siempre tradicionalmente mayores a lo que se registra en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero aún así, bueno, pues obviamente hay que estar preparados para ello, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir, las condiciones del mercado de trabajo son muy diferentes allá que acá. Acá, pues obviamente tenemos condiciones de desempleo que son muy agudas porque realmente la gente no encuentra trabajo, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay mucho de lo que ya se apuntaba porque la gente no está queriendo buscar trabajo. Entonces, pues sí hay muchísimos puestos de trabajo, el desempleo es bajo en Estados Unidos, no solo porque las contrataciones son elevadas, sino también porque la gente ha preferido, ha elegido lo que no harían otras circunstancias, que en otras circunstancias estarían clasificadas como desempleadas, pues no lo están en esa clasificación simplemente porque no están buscando empleo, ¿no? Por todo lo del cambio estructural que trajo consigo la pandemia de no querer regresar ya al puesto de trabajo, sino trabajar desde casa, hacer negocios propios. Muchísima gente pensó que era mucho mejor entablar un negocio propio desde casa que regresar al mercado laboral. En México no estamos viendo eso, o sea, en México inclusive se ha sabido de que muchas empresas están ejerciendo coerción sobre sus empleados para que regresen presencialmente a sus lugares de trabajo, aunque quieran, ¿no? O sea, se había acostumbrado a no hacerlo e inclusive a un nivel de productividad que fue sorprendente, ¿no? O sea, yo creo que antes de la pandemia nadie se iba a imaginar que las personas podrían ser productivas trabajando desde casa con toda la herramienta tecnológica que se tiene, ¿no? Pero aún así se está pensando, todavía muchas empresas están pensando en el esquema tradicional, convencional, de que pues tienen que regresar a los lugares de trabajo, ¿no? Y ahí, bueno, pues también mucha gente no le queda opción porque pues sin la alternativa es estar desempleados, pues ni modo, ¿no? Se aguantan y hacen lo que se les pide, ¿no? Pero sí, México se encamina igual a una mini-recesión. Dices, en Estados Unidos se estalla o inicia en el segundo trimestre. Ahora, ¿en México inicia en el tercer trimestre o en el mismo segundo trimestre? ¿Cómo lo verías? Digo, sé que es un asunto que tiene muchos riesgos hacer una definición. Pero bueno, con todo eso tomamos el riesgo sabiendo que, bueno, cambian las cosas, pueden cambiar en el camino. No, en fin. Pero tú, ¿dónde la ves? ¿En el tercer trimestre? Bueno, primero, en Estados Unidos la veo más bien hacia el final del segundo trimestre, más bien inicios del tercer trimestre. Entonces, con eso, pues México también pudiera entrar pues durante el tercer trimestre, digamos, ¿no? No, pues el tercer trimestre. Va a durar más en México, supongo. Sí. Y va a ser más, va a durar más y va a ser más profunda. Exacto. Y por eso las estimaciones del PIB para este año, pues yo coincido más bien con las estimaciones de los analistas que están en la parte baja, en un 0.9%. Porque hay estimaciones que van hasta 1.5, 1.7%, que me parecen realmente exageradas. Entonces, yo más bien creo que nos vamos enfilando hacia un crecimiento pues muy, muy, muy insuficiente, entre 0.9, cuando mucho uno. No creo que llegue a 1%, ¿no? Cursa Métrica lo tiene en menos uno. Sí. Es la única, tengo entendido, una única o hay quizás otra que también ya le punta negativo. Pablo, la misma pregunta, ¿tú cómo ves? ¿Le pega a México a como dé lugar? Sí, mira, yo creo que la recesión en Estados Unidos puede verse más en términos de datos negativos del PIB, trimestre contra trimestre, en el segundo trimestre. La recesión en realidad pues comienza cuando el índice coincidente llega a su punto más alto. Eso puede ser comenzar en enero, pero lo vamos a ver hasta muchas veces, muchos meses después, que es un poco lo que hemos explicado en el programa. Que cuando las recesiones comienzan las cosas están bastante bien, ¿sí? Va a ser una recesión ligera porque hay una fortaleza muy fuerte del sector servicios en Estados Unidos. De hecho, este indicador de gerentes de compra, el manufacturero está a la baja, pero servicios todavía sigue teniendo una fortaleza muy importante. Y esto también nos da pauta para entender que todavía tenemos como ese dinamismo de demanda reprimida que también explica mucho de la fortaleza que todavía tiene relativa, que tiene el consumo en Estados Unidos. Bien. ¿Le va a pegar a México? Sí, porque van a hacer crecimiento menor de exportaciones. Y eso le quita dinamismo de los motores más importantes de la economía mexicana. Ahora, los especialistas en Estados Unidos están más pesimistas que el fondo. Están esperando un crecimiento 0.6% en todo el año, pero eso implica caídas en algunos trimestres. De hecho, los analistas están muy optimistas. creen que con la recesión, la Reserva Federal va a bajar las tasas de referencia. No. De año. Están todavía con esa idea, pero no solamente los analistas, los futuros de los mercados también apuestan a esa a esa expectativa. Si ya Jerón Powell dijo que no, que mantendría la tasa alta hasta que ya hubiera. Por eso, están en directuras contrarias, Eduardo. Sí. Pero el mercado, como dicen los futuros de fondos federales, dicen lo que están esperando los analistas. Ahora, los mercados se mueven también por expectativas, por previsiones de gente. O sea, no es que los mercados sean gente abstracto, no. Hay inversionistas y especuladores que están metidos atrás de ese tipo de intenciones y que mueven el mercado en función de lo que están esperando. Bien. Déjame preguntarle, Federico. A ver, Federico. Este, estos, esto que hemos ido analizando en el bloque anterior y en este, ¿le da permiso o empuja a la FED a tomar una actitud más agresiva en el incremento en tasas de interés? ¿Tú verías que se avienta otra valentía, un escupitajo de 75 puntos base, este, o sea, de tres cortos de punto porcentual en incremento en la FED? ¿O crees que va a mantener cierta prudencia y se va a ritmos de medio punto porcentual en incremento en las tasas? Yo creo que, pues, mi sentir es que se va a ir con cuartos de punto, pero quizá hasta las siguientes tres decisiones, lo cual llevaría la tasa en Estados Unidos a 5.50, que, pues, ya es bastante elevada, ¿no? Pero digo que lo va a hacer de 25 en 25. ¿Por qué? Porque el enfoque de la Reserva Federal, y creo que lo está logrando, ha sido el propiciar lo que le llaman un aterrizaje suave de la economía hacia esta mini recesión. Entonces, si se avienta un cañonazo de 75 puntos, pues, claramente pudiera estar fuera de línea de lo que sería esta estrategia, digamos, de prudencia, de lo que en inglés es el soft landing o el aterrizaje suave de la economía, ¿no? Bien. Pablo. Mira, primera, un dato no hace tendencia. Los 517.000 nuevos empleos también están explicados porque en diciembre tuvimos una tormenta invernal muy fuerte. Entonces, muchas de las contrataciones de diciembre se pasaron enero. Segundo, hay una desaceleración de los incrementos salariales, que eso es lo que quiere la Reserva Federal. Entonces, la Reserva Federal no va a cambiar su estrategia. Creo que la comunicación de la Reserva Federal ha sido muy clara. Dijimos, vamos a reducir el incremento de 50 puntos que fue en diciembre a 25 puntos que fue a principio de febrero y vamos a continuar con este tipo de incrementos en una estrategia de estar monitoreando permanentemente. Y lo que, digamos, el mercado da por descontado son dos incrementos más. El próximo mes, este mes, perdón, el próximo mes, en marzo, y otro en mayo. Pero pudiera ser que si no ven una tendencia descendente más clara de la inflación, pudieran seguir incrementando a finales de junio y en el segundo semestre. Entonces, es una estrategia de ver y esperar, o ver para creer, como dirían por ahí los santos, ¿no? Gracias, Pablo. Oye, a ver, te digo una última pregunta. Los subgobernadores se van a comer juntos, comentan, por ejemplo, este, se reúnen y comparten la mesa y rebotan como nosotros aquí las ideas para ver qué opina el otro y aprendes, ¿no? Finalmente de eso aprendes, ¿no? Digo, no porque sean, bueno, excepto uno, bueno, excepto dos o tres o cuatro, los demás no saben. Acabo de conocer a Irene Espinosa el pasado fin de semana y pues sí, me parece que le roncan el conocimiento, pero los demás, pues son novatitos, ¿eh? Novatitos. Bueno, excepto Jonathan secuece aparte, Jonathan Heath secuece aparte, por supuesto. Pero el nuevo este subgobernador, ni el nombre me ha aprendido, pues, el nuevo subgobernador, pues este cuate va a tener que tomar clases aceleradas para entender de qué carajo se trata la política monetaria. ¿Suelen los subgobernadores llevarse así como, oye, vamos a echarnos un desayuno, supongo que van a los comedores, por supuesto, no se van a hacer a la calle, no, pues cómo van a volver a eso. Pero, ¿lo hacen? Sí, sí, desde luego, interactúan entre ellos de manera informal. O sea, hay las reuniones formales, todos los días a las 12 del día tienen una reunión y, bueno, pues es una reunión formal. Pero, obviamente, fuera de esa reunión formal, pues claramente hay una interacción entre ellos, ¿no? Simplemente porque sus oficinas están contiguas, ¿no? O sea, en el cuarto piso del edificio principal lo que tienes es cuatro oficinas nada más, que son las oficinas de los subgobernadores, ¿no? La gobernadora está en el quinto piso. Pero sí hay mucho de eso, ¿no? O sea, hay mucha de esa interacción, un poco de ir platicando entre ellos. O sea, cada uno lo que quiere extraer del otro es tratar de entender hacia dónde está pensando que pudiera ser la siguiente decisión. Entonces, eso, pues claramente son elementos que importan, ¿no? Igual, cada uno de los subgobernadores tiene un grupo de dos, tres asesores, pues también entre ellos interactúan muchísimo, ¿no? Ah, qué padre. Bueno, Federico, te agradezco mucho que la salud vaya mejor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta, en tu casa. Muchísimas gracias y un placer saludar a Pablo también y saludarte a ti y a tu auditorio. Buen día. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Gracias, que le vaya muy bien. Bien, vamos a una pausa en la...